Muy buenos días para usted y toda la audiencia. Gracias por su tiempo. Bueno, el domingo 8 de diciembre habitualmente muchos tucumanos se trasladan a Catamarca para las celebraciones religiosas. ¿Cómo se prepara el operativo para este fin de semana? Así es, como usted lo dice, ya tenemos nosotros operativos montados por la policía de Tucumán, junto a gente de transporte de la provincia, lo que hace el recorrido de la ruta desde el día lunes. Porque tenemos en cuenta que hemos recabado información que los peligreses ya han comenzado a transitar la ruta de a pie para llegar a la Virgen de acuerdo a las intenciones que ellos tienen. Así que se ha montado un recorrido preventivo con móviles y más presencia de la gente con el reitero de transporte y la policía vial. Bien, se trabaja de manera interdisciplinar y entonces con otros organismos también para... ¿Y acompañan aquí también distintas intendencias? Sí, correcto. Estamos en comunicación juntamente con la gente del CIPROSA y las otras intendencias para que a lo largo del recorrido tengamos asistencia de ambulancia y de, digamos, los medios preventivos de lo que hace a la salud para evitar que tengamos hechos lamentables. También hemos coordinado con la gente del transporte de la provincia de Catamarca y del Ministerio de Seguridad de Catamarca porque nos han pedido colaboración para que nosotros tengamos al tanto medianamente cómo transcurren los recorridos de las personas y más o menos para tener un estimativo de las personas que pueden concurrir para la vecina provincia. ¿Y el traslado que ha comenzado días anteriores, como usted lo menciona, es natural o en este caso se adelantó? No, ya es natural, conforme tenemos relevado ya de años anteriores, que la gente que va de a pie, algunos lo hacen anticipadamente porque no participan de la aglomeración que tenemos fuerte, lo que hace jueves, viernes, sábado y domingo, que vienen a ser los recorridos que van a acentuarse en esos días debido a que sabemos que se congrega mayor cantidad de feligreses a lo largo de la ruta. ¿Y qué esperan de la convocatoria para este año? Y también, o sea, usted ha visto que es masiva la gente, lo que es la advocación de la Virgen del Valle en la Inmaculada Concepción de María, es mucha gente feligresa de acá de la provincia, llegan hasta la vecina provincia de Catamarca a cumplir promesas, a pedir, así que nosotros tenemos ya visto, de acuerdo a la experiencia de los años, que transita mucha gente, mucha gente transita, por lo tanto, como le vuelvo a reiterar, desde el jueves hasta el día lunes, nueve inclusive, vamos a permanecer con los operativos fuertes para que podamos brindar seguridad y tranquilidad a la gente que va transitando. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes brindan para aquellas personas que se trasladan? Es importante que lleven toda la documentación, porque nosotros vamos a reforzar este puesto fronterizo en Catamarca, ellos también lo van a hacer, va a ser un fuerte operativo, así que la documentación, la gente que transita vehículos es importante que lleven toda la documentación, especialmente el documento de identidad. Y los vehículos, por supuesto, en orden con todo lo que hacen, luces, señalizaciones, para evitar accidentes en todo el transcurso de la ruta. Le vuelvo a reiterar, nosotros vamos a estar fuerte, como le decía, con la gente de la vía y transporte de la provincia, más los recorridos por la ruta, con la gente de 9-11, para tratar de ordenar y ver que el tránsito sea seguro. Así que también le pedimos a la gente que transita en la provincia, que no acude a los eventos religiosos, que tengan precauciones, que va a ser esos días muy transitadas la ruta. ¿Y qué pasa con aquellos que no van en vehículo, pero que transitan en los horarios de la noche? ¿Ustedes les piden que se detengan? ¿Hay lugares preparados de acampe? Sí, nosotros hemos hecho relevamiento, hay muchos grupos, muchos grupos que pertenecen a la iglesia y ellos están a lo largo del camino acompañando a la iglesia con agua, algunos con alimentos, para hidratarlos y estar cómodos, como les reitero. Nosotros vamos a tener las 24 horas, por supuesto, se va a acentuar, les vuelvo a reiterar, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, para que nosotros sabemos que la noche de esos días también transitan, recorren mucha gente, así que se van a hacer los operativos a las 24 horas. ¿Para aquellos que van caminando o en bicicleta es importante, o hay alguna obligación de anoticiar a los organismos, a la policía, de que están en tránsito? Es muy importante que pongan en conocimiento a ellos cuando transitan por la ruta, para que se pueda tener conciencia de que deben hacerlo, como les vuelvo a reiterar, con la documentación pertinente, lleven para hidratarse, porque supuestamente vamos a tener días cálidos, y con las precauciones, por tener ropa reflectiva, algo que pueda ser visto por los automovilistas, con la luz de ellos, porque la oscuridad de la noche en varios tramos es importante, entonces es muy conveniente que transiten con ropa reflectiva, que se la pueda reflejar con la luz, para que el automovilista lo pueda observar y pueda tener las precauciones. Bien, comisario, para cerrar, ¿cuántos efectivos son los que están abocados a este operativo? Y nosotros, como les reitero, todo lo que hace estos días, unos 500 hombres, vamos a tener el tipo de esto en la ruta, pero se va a acentuar con el 500 a 2.000 más, lo que hace el fin de semana, más los operativos preventivos que se hacen en cada localidad. Claro, va a ser muy grande el operativo, entonces. Bueno, comisario, le agradecemos su tiempo y ojalá que sea todo con la normalidad de siempre. Es como que sea así, que sea, la verdad, una fiesta religiosa, no tengamos claramente hechos de ninguna naturaleza. Bien, hablábamos entonces con el comisario Gustavo Vizcarra, es secretario de Seguridad de la provincia y brindaba, por supuesto, detalles del operativo, de lo que se prevé. Va a ser una gran movilización este fin de semana. El día domingo, 8 de diciembre, como siempre se hace, la visita a la Virgen en Catamarca, mucha gente se va a movilizar y las recomendaciones pertinentes. A todos aquellos que vayan a viajar, háganlo con mucha precaución.